Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad, pregunta, dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no lo habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Selef Salmerón, con un total de 233 me gustas que dice así. Hola Gold, hola Selef, y ahora pregunta. Repasando el reverie, concretamente el capítulo 908, cuando se presenta a la reina viuda, llegó al rey Bonney, se supone que es la actual reina del reino de Sorbet, y teniendo en cuenta la habilidad de Bonney de poder rejuvenecer y envejecer, se podría decir que su aspecto envejecido es el de su madre o su abuela, siendo así ella considerada como princesa de dicho reino, lo que a su vez le daría parentesco con Kuma, antiguo rey del reino de Sorbet, siendo posiblemente su padre. Todo esto teniendo en cuenta también en el personaje en el que posiblemente se basa es Ann Bonney, que fue una joven acomodada antes de convertirse en pirata. ¿Qué opinas? Saludos desde Barcelona, vigésimo tercer intento, pues saludos desde Salman Kasele. Y bueno, como ya no recordaba muy bien qué es lo que dije en su día con este capítulo, he repasado mi review del 908, y realmente llegué a una conclusión muy similar a la tuya, sobre todo argumentando con que lo que le permite hacer su Akuma no Mi a Bonney, no es cambiar su aspecto radicalmente, sino cambiar su edad, y si en Marielloa fueron capaces de reconocerla como la reina del reino de Sorbet, significa que originalmente ella es la reina del reino de Sorbet, y la apariencia juvenil que vemos habitualmente es la que ha transformado con la capacidad de su Akuma no Mi, o que realmente tiene un gran parecido con sus parientes, con su madre o con su abuela, más posiblemente y que al envejecerse a sí misma prácticamente sean casi como clones, y pueda colar como si ella fuese, mientras que la reina original se quedó en el reino de Sorbet, lo que personalmente me parece más posible, porque como tú bien mencionas, es la reina actual del reino de Sorbet, y aunque no sería la primera vez en la que una reina o un rey de un país saliese a navegar por el mar como pirata, sí que sería un poco extraño que casi lo abandonase completamente, y dejase a un lado sus actividades como reina en su país, y estuviese navegando por el mar, porque habitualmente sí que vuelven a su hogar, y parece que ese no era el caso de Bonnie, porque ya la hemos visto en varias situaciones diferentes, por lo tanto al igual que tú apostaría con que ella es la hija, o más posiblemente la nieta de la reina actual del reino de Sorbet, y por lo tanto la hija de Kuma, lo que a su vez significaría que cuando dejó de ser rey, probablemente su mujer muriese por alguna razón, tan solo tuviese la hija, y fuese Bonnie vaya, y fuese lo demasiado joven como para no poder subir al trono, y por lo tanto fuese su madre, es decir, la abuela de Bonnie, quien subió al trono, y de esta manera encajaría, encajaría todo lo que hemos estado mencionando hasta ahora. Chorizo de Burgo dice así, hola Gold, hola Chorizo de Burgo, y ahora pregunta, ¿crees que el trío de los Monkey D, Garb, Dragon, y Luffy, lucharán juntos contra la marina en la batalla final, haciendo un nuevo trío monstruoso? Yo sinceramente espero y creo que sí, porque sería bastante emocionante ver a los tres juntos en una viñeta, cada uno con su propia pose, y pasar a luchar a la vez, únicamente por fanservice, no porque fuese algo muy relevante para la trama, o algo de ese estilo. Por parte de Garb y Luffy, sí que lo veo casi seguro, Luffy evidentemente por ser el protagonista, Garb porque veo muy probable que acabe peleando en contra del gobierno mundial, al ver que hay una opción que propone un estilo de vida, de gobernar el mundo mucho menos corrupta, y el problema en todo caso estaría más en Dragon, en cómo Oda desarrollaría la relación entre él mismo y su hijo Luffy, que sinceramente no creo que haya mucho problema, no creo que sea negativa en la que Luffy se niegue a aceptarle, porque realmente él nunca le ha echado de menos, o al menos cuando Oda nos mostró su flashback, no nos lo hizo ver en ningún momento, por lo tanto, aunque evidentemente no creo que Luffy vaya a comportarse con él como si fuese su querido padre, y tener una relación muy bonita, sino que más bien, imagino que será algo bastante más frío, que sí, estar ahí el parentesco, más o menos, podrá llegar a ser un poco importante, pero sobre todo creo que la relación que tendrán será más de compañeros que de familia, no creo que su relación sea tan estrecha como la que tiene con Garp, aún así, como no creo que vaya a ser mala por lo que he dicho antes, porque no creo que Luffy le reproche a Dragon, el no haber estado con él mientras crecía, sí que me parece muy posible que los tres se junten en la guerra final para pelear. Ryuk Nightwalker dice así, Buenas Gold, Buenas Ryuk, espero que estés bien, lo estoy, lo estoy, un poquito decepcionado conmigo mismo por no haber podido llevar a cabo los vídeos que tenía en mente, sobre todo porque me organizo fatal y me distraigo muy fácilmente, pero por el resto bastante bien. Y ahora pregunta, En la leyenda de la isla Yagin se decía que solamente la princesa sirena era la única que podía escuchar las voces de los reyes marinos, pero después se reveló que Luffy también podía, y luego de ello en los flashbacks de las aventuras de Oden y Roger se dio a entender que estos también las escuchaban, curioso es que en Zou, Luffy y Momonosuke pudieron escuchar la voz del elefante al igual que Roger y Oden, así que ¿qué opinas sobre ello? ¿Y si el otro rey es Momonosuke? ¿Tendrá algo que ver el elefante con Urano? Se dieron indicios de que el elefante lleva vivo desde cientos de años, así que tendría algo que ver con el siglo vacío. ¿Será que Joy Boy fue quien le ordenó que caminara eternamente? Si es así y Roger y Oden pudieron escuchar su voz y Luffy y Momonosuke también, ¿por qué solo Momonosuke le dio órdenes? Saludos desde Venezuela, saludos desde España, Ryuk Knight Walker. Y bueno, Sinceramente no recuerdo exactamente el diálogo que supuestamente decía, que únicamente la princesa sirena era la única que podía escuchar las voces de los reyes marinos, pero sinceramente apostaría a que o fue una mala interpretación por tu parte o una mala traducción, y que lo que realmente se quería decir en ese momento es que la princesa sirena era la única capaz de comunicarse, de hablar con los reyes marinos, porque como tú bien mencionas en esta pregunta, tanto Oden como Roger como Luffy y probablemente como Momonosuke al ser el capaz de escuchar a Zunesha, serían, han sido o fueron capaces de escuchar a los reyes del mar. Y Momonosuke realmente no debería de ser el otro rey, porque si nos fijamos bien en ese flashback de la isla Yoyin en la que nos hablan de los dos soberanos, dicen que ambos tienen que nacer, y Momonosuke ya había nacido. Por lo tanto, no cabe esa posibilidad. Respecto a si Zunesha tenga algo que ver con Urano, pues no me extrañaría la verdad, porque como tú bien mencionas aquí, existió durante el siglo vacío, así que perfectamente podría llegar a tener alguna relación con esa arma ancestral. Y si fue Yoyi Boy quien le ordenó que caminara eternamente, lo dudo más, porque yo apostaría que fue alguien de la familia Kosuki, como lo es Momonosuke, porque como Momonosuke fue el único capaz también de comunicarse con Zunesha para ordenarle algo, creo que entonces es cosa de los Kosuki el que le ordenen cosas a Zunesha, que tan solo son ellos los capaces de hacerlo, y no otros personajes, por mucho que ellos también sean capaces de escucharle. Brian Valenzuela Aguilera dice así, Hola Golf, Hola Brian, ¿Cómo estás? Pues exactamente igual que como he respondido hace un par de minutos, pero igualmente gracias por preocuparte. Y ahora pregunta, ¿Crees que Lo le dé un brazo a Shanks? Saludos, saludos para ti también Brian. Y no, en lo absoluto lo creo, sobre todo porque perdería todo impacto y toda razón de ser que tuvo el sacrificio de Shanks para favorecer el que Lucy saliese vivo de esa situación, por lo que no creo bajo ningún concepto, y sea la manera en la que sea, que Shanks vaya a obtener un nuevo brazo. Jason Martínez dice así, Hola Golf, Hola Jason, espero que estés muy bien, lo estoy, gracias a ti también por preocuparte. Y ahora pregunta, creo que la fruta de Luffy puede estar relacionada con Joy Boy. Me explico, Joy Boy pudo haber sido usuario de la Gomu Gomu no Mi en su tiempo, y luego antes de terminar su viaje al momento de morir la fruta, quedó en la última isla encontrada por Roger junto con el One Piece. Cuando Roger regresó con su tripulación en busca de Shanks y Baggy, fue allí donde creo que Shanks obtuvo esa fruta. ¿Qué crees al respecto? Saludos desde Colombia, saludos desde España, Jason. Y bueno, toda la parte final es algo que no debería de haber sucedido, porque según lo que sabemos, no recuerdo si porque se nos mencionó en el primer capítulo del manga, o en un SBS, o en un databook, la Gomu Gomu no Mi la obtuvieron los piratas de Shanks, después de haber saqueado un barco pirata enemigo. Por lo tanto, no es un tesoro que debería de haber estado escondido en Laugh Tale. Aún así, esto no deniega la posibilidad de que durante el siglo vacío, Joy Boy fuese usuario de la Gomu Gomu no Mi. De hecho, viendo que Roger parecía no serlo, personalmente me gustaría bastante que Joy Boy sí lo hubiese sido, para crear así otro paralelismo más con Luffy, y también para entender aún más por qué Luffy es el Joy Boy de la actualidad. Por lo que ojalá, ojalá el Joy Boy del siglo vacío fuese quien era en esa época el usuario de la Gomu Gomu no Mi. Pokken dice así, Hola Golf, Hola Pokken, y ahora pregunta, ¿Por qué razón no nos revelan el apellido de Nami? Oda nos lo habría hecho saber si no fuese un secreto. Me refiero a que, por ejemplo, sabemos el apellido de Zoro, y no es muy importante por ahora. Hombre, justo en el caso de Nami, creo que Oda tiene una excusa muy buena para no hacer importante a su familia, y que en ningún momento tampoco se nos llegue a revelar su apellido. Porque hay que recordar que, como Nojiko, ella es huérfana, pero al contrario que Nojiko, que era una niña ya más crecida, y era capaz de hablar, Nami, cuando fue adoptada por Belmer, era un bebé, es decir, no tenía recuerdos anteriores, por lo que de ninguna manera, ni sabía cómo se llamaba, ni sabía cómo se apellidaba. Probablemente, si le pusieron ese nombre, es porque lo llevaba apuntado en algún lugar. Ahora, esto también no quita lo que tú mencionas, la posibilidad de que realmente sí que sea alguien importante. Al ser huérfana, perfectamente puede serlo, pero justo como digo en este caso, creo que es el que menos posibilidades tiene para guardar algún secreto detrás. Por ejemplo, el caso de Frankie, donde sabemos que su familia eran piratas, y que le dejaron abandonados, sí que me parece que puede ser bastante más relevantes para la historia, y que personalmente me resultaría bastante raro, que en ningún momento nos lo llegasen a presentar, y por lo tanto, en ningún momento, nos llegas a decir cuál es el apellido de Frankie. Yamil Carvajal, dice así, hola Golf, hola Yamil, espero que estés de lo mejor, lo estoy, lo estoy, gracias a ti también por preocuparte. Y ahora pregunta, revisando varias cosas, teorías al respecto, comentarios, imágenes, etcétera, empecé a crear un poco más en la posibilidad de que Kurohige tenga algo parecido al trastorno de personalidad múltiple, y que sea esto lo que lo ayuda a tener más de una Kuma no Mi, y que posiblemente lo ayuda a tener tres. Creo en esta posibilidad, ya que debido a algunos estudios hechos sobre este trastorno, afirman que cada personalidad puede tener fortalezas y debilidades independientes a otra personalidad. Mientras una personalidad presenta alergias, otra puede ser completamente sana. Aplicado a Kurohige, estas personalidades poseen cada una una Kuma no Mi, y por eso no se ve afectado. Y además, también se afirma que en las personas con este trastorno, es posible que dos personalidades interactúen al mismo tiempo, incluso que si una personalidad es diestra y otra zurda, puedan escribir al mismo tiempo, algo que Kurohige hace con sus Kuma no Mi. Al mismo tiempo, presentó la Yami Yami en una mano, y la Gura Gura en la otra. Otra cosa que me hace pensar en eso, fueron los comentarios de Shanks y Baggy sobre que Kurohige no duerme. Y es que se dice que algunas personas con este trastorno, no duermen debido a que cuando una personalidad tiene sueño, va a dormir mientras otra descansa. Entra en la conciencia del cuerpo, y así sucesivamente, manteniendo el cuerpo activo las 24 horas del día. Y una cosa más, la bandera de Kurohige tiene tres calaveras. ¿Será esto un posible guiño a tres personalidades? ¿Qué opinas de esto? Saludos desde Saltillo, México. Me encantan tus vídeos. Pues me alegro que te gusten tanto mis vídeos, Yamil, y saludos desde España. Y a ver, la teoría, como tú me mencionas al principio, de que Kurohige puede tener varias personalidades, es decir, el trastorno de múltiples personalidades, es una que lleva presente en la comunidad de One Piece desde hace bastante tiempo. Y a todo lo que has dicho, se le ha añadido lo de que justo Kurohige le hiciese tres marcas a Shanks, o que su barco tuviese tres mástiles, su primer barco si mal no recuerdo, o también sobre todo, el encuentro que tuvieron, el primer encuentro que tuvieron los Muigwaras, con los piratas de Kurohige. Como tanto Luffy como Zoro, cuando Nami se refirió a Kurohige como él, dijeron ellos, y Nami les preguntó, si acaso estaban sus nakamas ahí, lo que realmente, sí que estaban, pero en ningún momento, Zoro y Luffy, llegaron a confirmar, que se referían a ello, por lo que perfectamente, ese ellos, se podría deber, a que sentían varias personalidades, dentro de Kurohige. Y sin ningún tipo de duda, es la teoría que yo más apoyaría, si no fuese por el comentario, que hizo Marco en Marine Force, como se supone, que Kurohige es capaz, de tener, las tres Akuma no Miss, por tener un estómago, especial. Si en lugar de haber dicho eso, no hubiese dicho nada, o que evidentemente, pues hubiese dicho algo más relacionado, con las personalidades, desde luego que apostaría, todo por esta posibilidad. Pero es que, ese comentario, tan específico de Marco, me hace dudar un poco, en esta teoría, aunque como digo en parte, me parece que es una definitivamente, muy posible. Alonso Alvarado pregunta, ¿Crees que Jimby, al enterarse que Big Mom, se dirigía a Wano, fue en busca de la gran flota de Luffy, y que tenga una entrada gloriosa, con toda la flota? Ojalá, ojalá, fuese este el caso, porque personalmente, me emocionaría enormemente, ver a Jimby aparecer, a la épica, comandando a toda la gran flota, Mugiwara, sería, algo que me pusiese, los pelos de punta, pero, sinceramente, que él fuese a buscarles, me parece que es algo, bastante, complicado, sobre todo, si tenemos en cuenta, que realmente, Jimby, no tiene ni idea, de dónde están, cada uno de ellos, ni en teoría, al menos que sepamos, tiene forma, de encontrarles, por lo tanto, me parece, bastante más posible, que la aparición, de la gran flota, Mugiwara, en Wano, sea porque, o leyeron, los periódicos, y sabía que los Mugiwara, se dirigían, hacia allí, o porque vieron, como la vibra card de Luffy, iba desapareciendo, un poco, cuando recibió, ese golpe tan grande, por parte, de Kaido, aún así, me parece muy buena, la idea, de que Jimby aparezca, junto a toda la flota, puede que no fuese a buscarles, pero igualmente, esto último, puede que sí, que se lleve a cabo, que todos ellos, aparezcan a la vez, comandados, por Jimby, ojalá, que emocionante, que sería eso, pues hasta que ha llegado el vídeo, Nakamas, como siempre, agradeceré muchísimo, que le dices un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo, si os ha gustado, que siempre, siempre, soléis valorar muy, muy bien, esta sección, recordad que en la descripción, tenéis mi Twitter, donde os informo, casi en el instante, cualquier más importante de One Piece, y de cuando son los capítulos, del manga, tanto en inglés, como en español, y ya por último, agradeceré muchísimo, que os suscribáis, y espero ver muchos más vídeos, de One Piece, hasta la próxima.